Hola que tal amigos, aquí desayunando un poco de quelites Y pues así se desayuna acá en el pueblo, o en todos los pueblos de Veracruz o donde quiera que nos ven Pues si no hay dinero pues nomás quelites o algo Con tortillitas y está bien rico Y también Hay salsa de mulcaguete, si pueden ver, si no hay comida pueden comer tortillas con salsa Y pues así, están sabrosos, los pueden ver Bien aquí hay blor de, no se como se llama en español, pero son blor de exote O no se como se llama en español, pero son blor de esos blancos Pero está revuelto con huevo Siempre se da en estos, en este año se da digamos en estos meses Así es amigos, pues así en un pueblo, en un rancho Así se disfruta en la vida, como humilde Pues que más les puedo enseñar aquí, aquí hay pancito Muchos que no tienen para pan Pero aquí hay un poquito que hay para desayunar Y pues que más, aquí ando también con mis perros Pueden ver, mira Aquí ando, y otro mi gato que está chillando por ahí abajo Y pues Mira, a ver si también comen quelito, porque tal vez son muy Mira, no conocen Vale pues amigos, los invito a que te suscribas en mi canal de YouTube Vamos a estar haciendo más videos Y pues es un video normal Aquí ando grabando mi hermana Saludos para ella y hasta la próxima No es que tiene pena, no quiere salir No es que tiene pena, no quiere salir